Hola, bienvenidos al postre de hora 13 noticias. Los tacones son el símbolo femenino por excelencia, por eso hablamos con Daniel Alcaraz, un diseñador apasionado e innovador. En estos momentos lo más fuerte en cuanto a calzado femenino viene de nuevo otra vez como mucho lo que son los detalles, los apliques metálicos, los colores fuertes ya que estamos de nuevo en verano y vuelve otra vez ya no tan fuerte la plataforma, aunque obviamente sigue todavía por mucho tiempo, pero vuelven otra vez como las figuras delicadas, las sandalias sin plataforma, los tacones de aguja. Los colores que se imponen son dorado, naranja, azules, detalles metálicos e impactantes. Para esta colección propongo mucho como los tacones gruesos, sigo con las plataformas, aunque también estoy empezando a retomar como las sandalias de tacón alto sin plataforma, vienen mucho los contrastes metálicos, me gusta mucho mezclar. Este diseñador a su corta edad ya ha protagonizado importantes editoriales de moda, dejando clara la importancia de un buen calzado femenino. Pienso que los zapatos son de las piezas más importantes en el outfit de una mujer, ya que es como el toque final, pero es el que encierra como el conjunto. Yo pienso que los zapatos para las mujeres no son que el 80% del look. Nuestro libro recomendado de hoy es Jerusalén, la biografía, un relato que describe a Jerusalén como la capital de un poder político, objeto de miles de batallas a lo largo de los siglos. En este libro el autor ha logrado evocar los 3.000 años de Jerusalén, contado a través de las vidas de quienes lo protagonizaron. Jerusalén, la biografía. Esta es una magistral obra que habla sobre la historia de Jerusalén y sus 3.000 años de historia. La ciudad predestinada para ser, según el apocalipsis, la ciudad del juicio final. Esta es la historia de Jerusalén a través de sus personajes, desde el rey David hasta Ariel Charón. Esta es la obra más completa que he visto sobre la historia de Jerusalén. Historias de Pared de Sofical es la exposición que se encuentra en este momento en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Historias de Pared es una exposición de la artista francesa Sofical. Ella es una artista francesa contemporánea, tal vez una de las más importantes de la escena internacional en este momento. Para Colombia digamos que es un gran honor tenerla por primera vez acá. Esta exposición acompañada de video, fotografía y texto nos lleva por cuatro obras del artista. Las cuatro obras que componen la muestra, digamos que son de diferentes periodos del artista. La más reciente es la que pueden ver como aquí al fondo de esta sala que se llama Ver el Mar. Es una obra del año pasado de 2011 que se hace a propósito de la Bienal de Estambul. A ella la invitan a la Bienal de Estambul y lo que hace es trabajar con un grupo de personas, un grupo de inmigrantes que viven en las periferias de la ciudad y que a pesar de vivir en una ciudad rodeada por mar, pues nunca han tenido la experiencia de conocerlos. Otra de las obras que acompaña esta muestra es Los Ciegos, un conmovedor encuentro con la imagen de la belleza que tienen personas ciegas de nacimiento. Vi a mi hijo en sueños, tenía 10 años, iba en pijama, me miraba y sonreía, vino hacia mí, lo encontré muy guapo. Asimismo se encuentran relatos de mujeres que describen a hombres bellos o al mar o un apartamento con buena decoración. Esta obra estará abierta al público hasta el próximo 3 de junio. Ya está todo listo para el Jumbo Concierto Tour Urbano 2012, una descarga de música con una nómina de lujo. Este fin de semana llega a Medellín una descarga de música urbana, acompañada de mucho sabor y sorpresas. Están todos realmente invitados este 21 de abril, el sábado 21 de abril a las 4 de la tarde, al gran Jumbo Concierto Tour Urbano 2012. Es la sexta edición del Jumbo Concierto y vamos a tener ocho artistas súper importantes para que todos lleguen a la Plaza de Toros La Macarena, bien puntuales a las 4 de la tarde, abrimos las puertas a las 2 de la tarde. La nómina de este súper concierto es de lujo. J Balvin, Chucky Town, Raycon, Dragón y Caballero, Golpe a Golpe, Buxi, Triu Peligrosos y el artista panameño Joy Montana. Para entrar al concierto es muy fácil, solamente tienen que ir a tu boleta o llamar a tu boleta y presentar. Si quieren ir a preferencia, entonces tres empaques de Jumbo con el logo del Jumbo Concierto y tres empaques de cualquier presentación de Jumbo. La agrupación antioqueña Piso 21 nos presenta su nuevo álbum, Canciones Románticas con muchísimo sabor latino. Nosotros somos Piso 21 y estamos estrenando nuestro nuevo álbum. El álbum lleva el nombre de la agrupación Piso 21, un trabajo esperado por todos los seguidores. Un CD que trae 13 canciones con muchas sorpresas, algunos éxitos. Estos cuatro artistas, unidos por su amor al arte, viven cada paso con entusiasmo y celebran cada uno de los logros. Con este CD vamos a hacer lanzamiento ya nacional, estamos este año nominados a tres premios muy importantes aquí en Colombia y muy pronto se van a dar cuenta de todo lo que va a ser el paso a paso de la gira nacional de Piso 21. Hasta aquí el postre de Hora 13 Noticias, recuerden escribirnos a nuestro correo elpostre arroba hora trece noticias punto tv y haga parte de nuestro twitter arroba hora trece noticias. Feliz tarde.